Sus planillas a cargo de elección popular, presidente, vicepresidente, planillas para diputados y planillas para las corporaciones municipales de los 298 municipios que tiene el país y planillas de los 18 departamentos. Pero vamos a iniciar el segmento del problema de la ley de inversión del desarrollo sostenible. Los profesores mantienen la toma de las instalaciones físicas del imprema. Pero primero le damos la bienvenida al compañero Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, pueblo hondureño. Esto es Cuarto Poder. Bienvenidos a un programa más. Finalizamos esta semana con actividad política porque hoy es el día del proceso de entrega de planillas, firmas y todos los requisitos que requieren las distintas corrientes que van a participar en el proceso de elecciones primarias. Son nueve candidatos, ya con seguridad tres de cada partido. Tres corrientes en el Partido Nacional, en el Partido Liberal, con la diferencia que en el Partido Libertad y Refundación, la candidata Xiomara Castro de Zelaya, hay como cuatro, cinco o seis corrientes que la llevan de consenso. Eso lo vamos a saber ya hoy en horas de la noche, pero antes entramos a este tema que el Magisterio ha estado atento. Van a evitar que se drenen esos recursos de los institutos de previsión. Les traemos testimonios de profesoras que lucharon durante los años 70, durante los años 80, y están ahí, de pie, afligidas por la amenaza que se les cercene su jubilación. Inicialmente escuchamos a la profesora Xiomara Ponce y continuamente también a otra profesora ya de avanzada edad, que hoy le debía de haber pagado el imprema a su jubilación, sin embargo, ahí andaba la profesora con su tarjetita porque había ido al banco y no había dinero. Escuchemos. De 1970, siempre hemos luchado por las conquistas. Al Magisterio no se le ha regalado nada. Ni al Magisterio de Educación Media, Educación Primaria, Universitario, todos a los sindicatos nos ha costado. En el tiempo de los años 70, nuestros compañeros eran presos, eran llevados a la DNI. Nosotros estuvimos en la lucha también del 82, quedamos encerrados en la Escuela Superior. Íbamos a las sesiones, las reuniones, casualmente eran en la Escuela Lempira. De ahí salíamos hacia el Ministerio de Educación. Me recuerdo que en una oportunidad salieron unos militares haciendo dos disparos de frente. Y nosotros ahí estábamos, defendiendo nuestros derechos. Todo lo que hemos ganado, nuestra estabilidad laboral, lo que es imprema, nuestras aportaciones, el imprema le ha costado con sangre al Magisterio. El Impreuna también ha sido una lucha. Nosotros en la universidad, ahorita casualmente estamos luchando por todos, por el bienestar de la impreuna, de los centros o las instituciones de previsión social. El Impreuna, el Impreuna, el Impreuna, lucha por impreuna. También estamos luchando, los del Instituto Seguro Social también están luchando. Todos estamos unidos con el Magisterio. Vamos formando una plataforma. Sí, vamos como le digo, vamos a hacer una plataforma para la defensa de los institutos de previsión social. Y sí, gracias a Dios, el domingo 15 cumplo 73 años. Si Dios quiere, me dicen todos que aquí lo vamos a celebrar en la calle, luchando, a las bases, para que mire la juventud, que nosotros, si no luchamos, no tenemos nada. ¿Qué pasará si se aplicara ese decreto de inversión y desarrollo mental? Vamos a quedar... Imagínese usted, vamos a quedar nosotros sin las instituciones de previsión social, sin nuestros dineros que hemos ahorrado para ahora tener, para comprar nuestros medicamentos, para poder tener una vida mejor, mentira, no hay esa vida mejor con este gobierno. Nosotros la hemos buscado, ellos más bien nos quieren quitar nuestros dineros para dejarnos en una calamidad, ahora que más necesitamos, ahora que estamos ya de salida, digamos, de que salimos de nuestros puestos de trabajo, para los que ahorramos, y tener nosotros, estar mejor a esta edad. Se nos hace muy difícil pensar que se nos va a quitar lo que tanto nos costó. Muchas gracias a la profesora Xiomara Ponce. Fíjese que yo trabajé, yo trabajé 46 años en el magisterio, con 19 años en un jardín de niños, en primaria, en media, y no es justo que después de una situación de estas, no nos paguen este día. A mí me pagan por el Banco Atlántida, me pagan por el Banco Atlántida. Voy al banco y me dicen que no hay sueldo. Yo tengo que comprar medicamentos, tengo que comprar bioseguridad, tengo que comprar alimentación. ¿Cómo es posible que a los jubilados del imprema les hayan pagado y a nosotros no? ¿Por qué no estás jubilada? Yo me jubilé en el 2009. Entonces no es justo que no me haya salido el sueldo. Mire, a mí me han atendido bien, a mí me han atendido. El licenciado Carlos Salgado ha sido muy, muy condescendiente conmigo, con los problemas que he tenido y me han ayudado mucho en el imprema. Pero este día con el pago ha arruinado completamente, porque no es justo que no nos hagan un pago de esta naturaleza. Los medicamentos sobre todo, de eso dependemos nosotros, del sueldo dependemos nosotros. Fui al Banco Atlántida y no hay nada. Así como les pagaron a los del imprema, no se hubieran pagado a nosotros. ¿Y a usted quién le paga? El imprema. El imprema. Y a mí no me ha salido nada. No me ha salido nada. Gracias. A usted. Hemos escuchado el testimonio de estas distinguidas profesoras que dieron su vida enseñando a que aprendiéramos las letras con las cuales hoy no ganamos la vida, los que están en el Congreso, los que están en el Gobierno. Todos esos funcionarios han pasado por las manos de una profesora o profesor. Y es lamentable las decisiones que se toman por quienes administran las instituciones del Estado. Esta profesora que hablaba de último va al banco, hoy le tocaba sacar su dinerito que estuviera depositado ahí y no lo encontró. Y ella pues se pregunta que por qué le pagaron a otros y a ella no. Esa es una actuación prácticamente condenable que atenta con un sector vulnerable del Magisterio, que son los jubilados. Y para concluir en esta parte, porque también tenemos al profesor Luis Sosa, ayer le decía a Iba Ramón que se me escapó el Instituto de Previsión Militar, porque se habla mucho del Instituto de Previsión Militar. Los militares, estimados televidentes y oyentes, Ramón, eran buenos cuando andaban con el dinero en sus bolsas de los pantalones que tenían la dictadura. Pero si no, preguntémonos, ¿qué hicieron los militares con el comisariato popular? ¿Qué hicieron los militares con el crédito prendario popular que tenían en la granja? ¿Qué hicieron los militares con el banco? ¿Qué hicieron los militares con la cementera? ¿Dónde está la cementera que se les dio la administración? La cementera era una empresa estatal de los fondos de Conadi. ¿Cuándo se hablaba del Estado inversionista? La vendieron. Porque estaban en dificultad. Entonces no me vengan diciendo que los militares son grandes administradores. Ahí estamos viendo ese cartelón que portaban las profesoras y que están con las instalaciones físicas tomadas. Entonces se habla mucho del Instituto de Previsión Militar. ¿Por qué se les ha olvidado, se nos ha olvidado que el gobierno de Manuel Zelaya trasladó la Policía Nacional Preventiva con 13 mil efectivos al Instituto de Previsión Militar porque estaba en dificultades financieras? Lo sacaron del INJUPEN, del Servicio Civil, y pasaron al régimen del Instituto de Previsión Militar, la Policía Nacional. Entonces cuando se refieren a la buena administración de los militares con su instituto, eso no es cierto. Ya les mencioné algunas empresas que se les dio y que ellos crearon y que quebraron, incluyendo el banco. ¿O no tenían un banco las Fuerzas Armadas? Claro. Y entonces, solo por ejemplo, y no me recordaba, de Cementos Piedra Azul, ¿se recuerdan? Cementos Piedra Azul, el gobierno civil se lo entregó a los militares y terminaron vendiéndola porque estaba en dificultades financieras. Concluimos esta parte para entrar con Ramón a la parte política con el profesor Luis Sosa, también un veterano dirigente estudiantil y magisterial. Todos recordamos cómo lo apalearon en el golpe de Estado, como también en la lucha que libró el Magisterio en el 2010, antes que les raptaran el imprema. Hoy inició una campaña el profesor Luis Sosa en contra de esos diputados que se han vuelto permanentes en el Congreso y que se reeligen y se vuelven a reelegir, manifestando que dice que la campaña es elevar que su voto cuenta y que hay que escoger bien. Sí, hay un sector político de este país que están queriendo tomar una decisión de tomarnos los recursos de esta institución del imprema, el 25% para malgastarlo, para dejarnos desprovistos de la jubilación de nuestros derechos y creemos que esta clase política en el país debe desaparecer, es una obligación. Tenemos gente que tiene 20, 25, 30 años de ser diputados, han vivido de la teta del Estado y son borregos de gente que quiere hacer daño. Yo creo que estas cosas no se deben de permitir. Por eso yo he estado tomando la decisión inicialmente de no participar en este periodo de candidato a diputado. Lo hice en la oportunidad anterior por el Partido Libertad y Refundación. Sigo con Libertad y Refundación, sin embargo he detenido mi camino y mejor he tomado la decisión de montar una campaña que se llama Nuestro Voto Cuenta. Y esto significa que empecemos a escoger detenidamente quiénes serán los representantes del Partido Libertad y Refundación en el próximo proceso electoral general. Primero hay que revisar la hoja de vida de los participantes, de dónde vienen, qué trabajo han desarrollado, cuáles han sido sus proyecciones, qué tipo de principios y valores han venido adquiriendo durante todo este periodo para estar convencidos que deben o que debemos nosotros de darles el voto. Tenemos que revisar detenidamente esos personajes del partido que quieren repetir la tercera vez como diputados, qué papel desarrollaron en el Congreso, qué beneficio le generó al partido, al pueblo hondureño, esta presencia. Otros que van por su segunda vez a su reelección y de una manera injusta porque yo soy del criterio. Es fácil participar de procesos recibiendo 120 lempiras como diputados y quererse reelegir. Ahí hay una desigualdad total. Deberíamos de partir de cero todos porque las mismas condiciones debemos de estar, pero no debemos de crear nuevas clases políticas porque estos grupos se incrustan en los sectores de poder, en los sectores de gobierno y al final se convierten en lastimadores de los intereses nacionales. Muchas gracias al profesor Luis Sosa. Escuchábamos al profesor Luis Sosa y ese llamado que hace a la población hondureña y en particular al magisterio que razone su voto, a quién va a elegir para que lo represente. Pero el compañero Ramón Ochoa viene en este momento desde la sede de Libre donde hay actividad política, pero le anunciamos que tenemos a Tomás Zambrano, fiscal del Comité Central del Partido Nacional y también secretario del Congreso de la República. También hemos conversado con doña Xiomara Castro, precandidata del Partido Libertario de la Fundación Libre y con Octavio Pineda, secretario general del Partido Liberal. Ramón. Bueno, hasta este momento, don Carlos, como le decía, el Partido Libertario de la Fundación es el que más corrientes lleva, por lo tanto la actividad se ha dado desde horas de la mañana y va a durar hasta las 11, 12 de la noche. Se habla de ocho corrientes hasta el momento que presentarían requisitos el día de hoy. Ya se presentó la corriente Somos Más en horas de la mañana, la fuerza de refundación popular en horas de la tarde y a partir de las cuatro de la tarde en este momento, pues supuestamente se iba a presentar el 5 de julio, a las cinco de la tarde el movimiento Pueblo Libre, a las seis de la tarde estaría haciéndolo el pueblo organizado en resistencia, a las siete de la noche el 28 de junio, a las ocho estaría la corriente de Honduras Libre que postula Wilfredo Méndez y a las nueve de la noche lo haría la nueva corriente de don Carlos Eduardo Reina. Quizás es más sencillo en los otros partidos porque en el Partido Nacional solo son tres corrientes, ya se presentó Mauricio Olíbe en horas de la mañana, Loreley Fernández lo ha hecho en horas de la tarde y se está a la espera que don Arria Fura lo haga en horas de la noche. En el Partido Liberal no ha comenzado la actividad, dará inicio a partir de las cinco de la tarde en unos minutos, Yanni Rosenthal es el primero en presentarse, a las siete de la noche el horario de Don Luis Zelaya y por último don Darío Banega, se especulaba que se iba a unir y que se estaba hablando de alianzas pero al final no. El Partido Liberal lleva tres precandidaturas y en libre que es la gran cantidad de corrientes que van pues ya se habla de algunos candidatos, les cuento que lo que se ha presentado en Somos Más va don Mario Suazo en la primera posición, va Hugo Noe Pino, Tony García en la quinta, el abogado Fauto Calix, abogado joven, el dirigente estudiantil va en esas planillas y el FRP me parece que lleva buenas planillas. En el caso de Francisco Morazán, don Juan Barahona, regresa Rafael Alegría, Jaime Rodríguez, el maestro que está en el exilio en estos momentos que creo que tiene muchas posibilidades, Daniel Esponda que actualmente es dirigente magisterial, entre otros que vamos a ir conociendo en el transcurso de las próximas horas, don Carlos, pero si quiere escuchemos las reacciones que usted tiene de las actividades que ya se han dado hasta el momento. Muy puntual el Partido Nacional, a las 11 ya estaban sus cajas descargadas de un contenedor que llegó hasta las instalaciones del Comité Central en el Parque del Obelisco de la ciudad de Comayabuela, fue recibido por el director ejecutivo, al igual que por el fiscal que es el abogado Tomás Zambrano que también es secretario del Congreso Nacional de la República y ayer aprovechó la prensa para hacerle algunas consultas inicialmente del procedimiento que lleva a cabo el Partido Nacional con la presentación de las planillas una revisión que hacen que cumplan con los requisitos internos partidarios además de lo establecido por la ley electoral y debo de informarles que además de esa explicación del abogado Tomás Zambrano fiscal del Comité Central del Partido Nacional también se le consultó sobre la ley electoral que hoy se inicia ya el proceso de las planillas y sin embargo faltan 100 artículos de aprobación de la ley electoral no somos pitonizos pero debemos suponer que para las elecciones primarias no habrá nueva ley electoral quizá quizá para las elecciones generales pero escuchemos al abogado Tomás Zambrano y se nombra una comisión electoral que es la propuesta de los movimientos internos que se han presentado solicitud el día de hoy para participar y se nombra lo que es un propietario y un suplente de cada movimiento que le da seguimiento a lo que es la revisión de los documentos con la comisión revisora que hemos formado parte y ya hay un plazo establecido para remitir esta documentación al Consejo Nacional Electoral qué movimientos tienen los requisitos para poder participar en la próxima elección primaria esta es una fiesta al final sabemos que la población no quiere saber de política en estos momentos pero es un compromiso con el tema democrático en el país ya hay un cronograma electoral y quieras o no tenemos que desarrollar y evacuar este cronograma electoral y hemos visto otros países durante este año que ha pegado fuerte esta pandemia elecciones generales que han electo presidentes así que tenemos el compromiso con el país de someternos a estos procesos electorales primarios los partidos mayoritarios que vamos a participar La ley Pondes ha sido muy criticada diputados qué tienen que decir a la población porque hay muchas instituciones que han salido al paso Sí ayer precisamente estuvimos dando algunas declaraciones enviamos alguna información a diferentes medios de comunicación primero decir lastimosamente estamos viviendo una época de desinformación de descrédito de levantar miedo y campañas que al final se vienen a convertir en campañas de odio entre la misma familia hondureña primero ratificar en ningún momento estaba en agenda de discutir este tema ni ayer ni antier eso hay que dejarlo claro segundo es una iniciativa de ley como cualquier otra iniciativa que se ha presentado en el Congreso y esta iniciativa de ley el presidente Oliva ha dado instrucciones precisas y claras esta ley no se va a discutir en el Pleno mientras todos los sectores hablamos institutos de previsión hablamos obreros hablamos sector empresarial y otros sectores que tienen que ver con esta posible iniciativa estén de acuerdo y se pueda construir un consenso por eso desde horas de la tarde el día de ayer hemos enviado esta propuesta a la Comisión de Bancas al Banco Central al CES que es el Consejo Económico Social que conforman empresarios gobiernos y obreros e igualmente a los institutos de previsión y que ellos al final puedan hacer las observaciones hacer propuestas y ahí se va a determinar si es viable o no es viable pero en la agenda legislativa para aprobarla no se encuentra y eso hay que dejarlo claro y esa ley no se va a agendar mientras los institutos los obreros el sector empresarial diga que están de acuerdo y que se puede construir una ley que venga a fortalecer este tema de inversión en el país ahí el Congreso podría tomar la decisión de aprobar así que no decirle a la gente al apelado decirle al maestro decirle al obrero decirle a la clase trabajadora que es la que aporta a los institutos de previsión que no tengan temor que no tengan miedo y no se dejen llevar por algunos actores que lo que hacen es política y lo que quieren llevar es agua a su molino y que también les gusta que reine el caos llevar violencia llevar paralización de la economía en el país con algunas tomas así que les digo a esos sectores tanto magisteriales obreros y toda la gente que cotiza en los institutos de previsión que el Congreso no está tomando una decisión mientras todos los actores se pongan de acuerdo y estén de acuerdo a llevar el menor del diputado que estaba allá en el capitalizar estos institutos sí es parte de la campaña que montaron que iba a quebrar los institutos de previsión pero dejar claro que es un proyecto de ley que no está en agenda y no se va a agendar mientras no exista un consenso ley electoral esta semana la dejamos fuera de agenda porque tuvimos una agenda cargada y posiblemente la próxima semana estaríamos retomando la aprobación de la ley electoral por capítulo como lo hemos venido realizando faltan un promedio de 100 artículos tenemos más de 200 artículos aprobados y hay un par de capítulos en suspenso el tema de integración de mesas electorales en elección general el tema de financiamiento o el pago del voto en la elección general estos son dos, tres temas que se espera construir consenso y poderlo aprobar entre noviembre y diciembre y que esta ley esté a final del año esté concluida la aprobación en el Congreso Nacional y así pueda convertirse en ley de la República y pueda regir los próximos procesos electorales lo que establecía el diputado Tomás Zambrano bueno, se refiere a varios temas en el caso de esta ley de inversiones para el desarrollo sostenible insisten en que antes de aprobarla van a realizar consensos con todos los actores con todos los sectores pero ayer nos dijo claro el magisterio ¿consensos para qué? ¿diálogos para qué? si nosotros estamos claros en nuestra postura que es un no rotundo y siempre cuando quieren manipular don Carlos y cuando sienten que hay una presión popular en contra de leyes que ellos quieren apoyar hablan de estos consensos recuerde usted el tema polémico del código penal al final no consensuaron nada no lo hicieron con nadie y lo aprobaron y en este caso la intención de ellos es clara aprobar esta ley para drenar los fondos de los institutos de previsión pero saben bueno, no sé si habrá fuerza del magisterio en este caso en las calles es que no solo es el magisterio ya se pronunció en contra y radicalmente el consejo hondureño de la empresa privada pero lo único que hemos visto en las calles hasta el momento son a los maestros don Carlos que les están queriendo tocar el RAP y en el RAP es directamente trabajadores y sector privado ahí solo es observador o solo debería ser observador el gobierno y se pronunció en contra del COEP y entonces con quienes van a consensuar si los trabajadores también del sector público se tomaron el INJUP en ayer porque están en contra entonces con quien reiteramos van a consensuar si ya se manifestaron que están en contra porque es el 25% que el Estado pretende hacer una empresa de capital y me comentaron solo es un comentario que incluso ya tienen las famosas empresas de maletín para la ejecución de los proyectos que es lo que hemos venido viendo con esos tipos de alianzas públicas privadas ahora que se habla de administración de fondos entonces con quien va a consensuar es la pregunta pero siguiendo no está me dijo que ya tenía alguien conectado todavía no aún está en proceso de conexión bueno vimos el partido nacional muy humilde muy bien distribuido muy bien ordenado en su sede no había bulla compañeros lo único que hacíamos bulla éramos los periodistas hay que ser honestos en eso solo recibieron leyeron el acta y después se fueron a revisar las firmas a su despacho el señor Gilbert Bertrán estará con nosotros en unos minutos Gilbert Bertrán bueno si nos da tiempo estará con nosotros a las 4.30 nos dijo pero ya está Mario Suazo no nos confirma en este momento que estará en unos 5 minutos y Mario Suazo porque tenemos material en efecto bueno vamos con Mario Suazo Mario Suazo dirigente del partido Libertad y Refundación parte de una de las corrientes que ya realizó su proceso de inscripción el día de hoy o de entrega de planillas al partido Libertad y Refundación el movimiento somos más don Mario como está la corriente somos más en cuanto a su organización a nivel nacional ya han presentado los requisitos esta mañana buenas tardes buenas tardes Ramón mucho gusto un placer el honor de llevar el trabajo de 18 departamentos 298 municipios a la sede del partido con la presencia de nuestra próxima presidenta Xiomara Castro y el coordinador del partido Manel Zelaya Rosales entonces es un gran logro es un trabajo tenemos problemas tenemos problemas con el audio adelante Mario le escuchamos estamos teniendo problemas con la señal Mario no sé si es aquí o es allá el problema Cristian ¿cuántas planillas presentaron Mario Suazo y si nos puede hablar de algunos líderes en el caso de la planilla de Francisco Morazán como está conformada planilla diputados no escuchamos no escuchamos nada ahora sí ahora sí Mario teníamos problemas con la señal ahora sí la escuchamos le decía cuántas planillas presentaron a corporaciones municipales a nivel nacional y si nos puede hablar de algunos liderazgos principales en el caso de Francisco Morazán cómo estaría conformada la planilla diputados sí 298 municipios 18 departamentos 43 mil firmas se entregaron el día de hoy al partido libertad y refundación para empezar ese proceso de revisión y que certifiquen el trabajo hecho a nivel nacional en el caso de Francisco Morazán encabezo la planilla a diputados por el departamento también la compañera José Ana Martínez en la casilla número 2 el doctor Hugo Noé Pino en la casilla número 3 Cindy Rodríguez en la casilla número 4 Tony García en la casilla número 5 compañeros Celeste Rubio en la casilla número 6 Fausto Calix Gabriel Bonilla el profesor Toño Cruz Jefferson Amador Yamir Melgen una planilla configurada con hombres y mujeres valiosos jóvenes beligerantes profesionales que vamos a generar una propuesta y un compromiso para llegar al Congreso Nacional Don José Manuel Zelaya Rosales ha sido el coordinador de Libre en estos últimos dos procesos parece que en este proceso va a tener competencia para disputar la coordinación de Libre en el caso de la corriente de Don Wilfredo Méndez presentará a Doña María Luisa Borjas como candidata a la coordinación nacional bueno eso es lo que manejamos hasta el momento para competir con Don Manuel Zelaya Rosales y entiendo que ustedes siguen apoyando a Mel para la coordinación pero que opina usted sobre esta disputa que es nuevo es un proceso nuevo en libertad de fundación porque antes se escogían candidatas a la subcoordinación y hoy Mel Zelaya tendrá que competir si nosotros ratificamos el apoyo a Manuel Zelaya Rosales nosotros creemos que es buena la competencia del interno de Libre entre más corrientes estén organizadas estén trabajando estén visitando a la militancia el partido va a tener un mayor dinamismo tenemos la certeza que al final Libre será el partido de oposición que encabece la victoria que permitirá derrotar a esta narcodictadura así que le damos la bienvenida a la competencia en todos los niveles coordinación nacional presidencia diputados alcaldías que tengamos un proceso de altura debate de ideas de organización y que en las urnas se demuestre la voluntad popular y de la mayoría de la militancia de Libre muchas gracias Mario y felicidades porque creo que es una de las corrientes que ha ido en crecimiento gracias Ramón saludos era don Mario Suazo uno de los jóvenes líderes del partido libertad y refundación de la corriente somos más pero antes de continuar hacemos una breve pausa comercial para recordarle a usted que somos una cortesía de diario digital el pulso y también lo invitamos a ubicar en las redes sociales el pulso en twitter en facebook y en instagram y en su página web www.elpulso.hn periodismo de investigación periodismo a su alcance atento también a toda la información de un posible bueno entre domingo y lunes entraría un huracán categoría 4 se estaría convirtiendo Iota huracán Iota al entrar a nuestro territorio así que pendiente de esta información en diario digital el pulso y hoy quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero Banco Atlántida presenta remesas en línea que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online y al seleccionar la opción pago de remesas la deposita directamente en su cuenta de ahorros si aún no tiene una cuenta de ahorros o al usuario de Atlántida Online descargue la aplicación Atlántida móvil seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa Banco Atlántida imagina cree triunfa Banco Atlántida el banco líder en bancarización digital de Honduras presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta si la persona necesita enviar dinero solo debe ingresar a Atlántida móvil o Atlántida Online seleccionar retiro sin tarjeta completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo y para retirar el remitente deberá acercarse a un ATM o multi ATM Atlántida seleccionar retiro sin tarjeta ingresar los dos códigos de verificación el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito además es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida los usuarios deberán descargar Atlántida móvil activar su banca digital y crear su usuario Banco Atlántida imagina creer le mostramos el momento en que llegó el primer movimiento a la sede del partido libertad y refundación libre que es el que dirige don Mario Sazo el ingeniero Mario Sazo le tocaba a las 11 entiendo y a las 12 le tocaba al FRP no sé si tenemos las tomas ahí en las cuales tuvo que intervenir el presidente Zelaya porque estaban totalmente atumultados yo no sé por qué la gente no toma sus propias medidas tuvo que arengar el presidente Zelaya para que pudieran distribuirse en el salón la cantidad de personas que están movilizando es la adecuada es en sí ya el ser humano el activista el militante y que en su mayoría son precandidatos a los cargos de elección popular debemos nosotros como personas es cierto que ese motivo de que es alegre el momento pero también preservar la salud si el presidente Zelaya no interviene estaban ahí todos bueno y yo creo que también cuidados de su salud aunque está vacunado como digo el mismo alrededor del presidente Manuel Zelaya Rosales tuvo que decirle bueno busquen sillas pongan la silla y pongan en la forma adecuada y con esta actividad política va a continuar hay que mantener y le sugerimos a usted cuando asista a estos eventos que andan apartándose pues si se le acercan mucho porque es su salud nos han manifestado los especialistas que debemos de cuidarnos que la pandemia no ha terminado que la pandemia está ahí y que incluso dejemos de visitar a los vecinos a los amigos porque les podemos llevar el mal o traerlo nosotros aprovechamos la oportunidad para conversar con doña Xiomara Castro es la precandidata por cuatro o cinco corrientes hasta ahorita porque al final no se van a lograr a inscribir todas las nueve que que habían sino que con ese tipo de movilidad que hacen de consensos hay una tragedia en Honduras quien llega a gobernar el 2022 pues todavía no sabe qué es lo que va a encontrar no se conocen todavía los resultados en que el gobierno nacionalista va a dejar el poder entre otras cosas lo que manifiesta doña Xiomara Castro de Celaya en primer lugar solidarizarme con él con todo el pueblo hondureño momentos difíciles a veces se vuelve indescriptible ver en una foto en un video la realidad que está viviendo el pueblo hondureño en este momento y nos solidarizamos especialmente con aquellas familias que también han perdido sus seres queridos decirles que entendemos la situación que comprendemos perfectamente que no ha habido respuesta de parte del Estado para aliviar un poco lo que el pueblo necesita y como esa frase famosa que yo siempre hago hincapié y que siempre la digo porque muchas veces se repite como una frase pero que hay que sentirla salva el pueblo salva el pueblo y hemos visto como el pueblo se ha volcado a atender a ayudar a cooperar con estas familias no todo está perdido y decirles que falta muy poco esta dictadura hay que sacarla y la tenemos que hacer porque no existe ninguna posibilidad de pensar que quedándose ellos en el poder puedan mejorar nuestro país hay que cambiar hay que refundar nuestra patria hay que iniciar por un proceso que nos permita hacer un pacto un acuerdo social con todos los sectores para reconstruir Honduras asumir la presidencia el 2022 un país en crisis con una sobredeida externa y con los índices de pobreza más altos de la historia será el país que asumirá no va a ser fácil y eso hay que dejarlo claro no va a ser fácil ¿por qué? porque todavía no podemos cuantificar cómo va a quedar el país porque no sabemos con estos criminales que están gobernando hoy porque no tienen otra expresión otra palabra que les podamos decir son criminales están saqueando hasta los últimos recursos se valen de estas tragedias del pueblo para poder agenciarse con fondos no sabemos cómo va a quedar pero entendemos que las condiciones van a ser muy difíciles que tenemos que estar unidos como pueblo que tenemos que buscar las salidas que nos permitan en primer lugar dar transparencia revertir esas leyes donde han creado para violentar todos nuestros derechos buscar cómo en realidad reactivar la producción en nuestro país y darle respuestas al pueblo que tanto lo está demandando tengo que preguntarle obligadamente los análisis de los politólogos dicen que sólo se puede derrotar al partido nacional con una alianza de las fuerzas políticas nosotros lo entendemos en primer lugar estamos construyendo la unidad dentro de nuestro partido unidos como partidos tenemos la plena seguridad que vamos a tener la capacidad de poder lograr la unidad con la oposición con todos los sectores que nos permitan entonces poder vencer la dictadura y esa misma unidad será la fortaleza que tendremos para el próximo gobierno muchas gracias doña Xiomara Castro doña Xiomara Castro de Zelaya hablando claro ella sabe lo que se viene en el 2022 si le toca gobernar ahora sabrán los políticos lo que se viene en la próxima campaña después de una pandemia después de un desastre natural probablemente otro desastre la otra semana la gente está desanimada no quiere saber nada de los políticos y hemos visto el rechazo en las distintas redes sociales en los comentarios que nos hacen cuando se habla de política tienen que cambiar la forma de hacer política los que van a cargos de elección popular que más tenemos del partido libertario de fundación don Carlos la llegada de la fuerza refundacional popular a la sede de libre tuvo que esperar fuera de las instalaciones para que pudiese salir el movimiento somos más ahí está en la parte exterior de las instalaciones del partido libertad y refundación conocí a la gente de Comayagua Ana Julia Flores solo la conocía por chat una muchacha bastante compativa en los en los chat y pasábamos discutiendo ya casi todo el año ha estado en campaña política hasta hoy los conocí los de Comayagua solo los conocía por las redes sociales y el otro día que entrevistamos al joven Tirso Tirso ahí está con Héctor esa joven es Ana Julia Flores bien pleitista bien pleitista la joven esperemos que si llega al Congreso mantenga esa beligerancia cuando el golpe de estado quizás haya tenido 19 o 20 o 20 años o sea que su desarrollo político lo ha hecho ya en el partido libertad y refundación libre no le entrevistamos solo solo platicamos creo que hay una opción en el siguiente proceso electoral y yo estoy convencido que si la juventud asume ya los mayores o los viejos digamos ya tuvieron la oportunidad en la administración de este país y los resultados que tenemos no son los mejores cada día vamos empeorando más Ramón en efecto don Carlos hay una oportunidad grande para los nuevos valores para aquellas personas que tengan contenido en sus propuestas y que no lleven más de lo mismo hay un desgaste en la clase política que nos ha gobernado durante los últimos 40 años hay diputados ahí que ya tienen cerca de 40 años de estar hay otros que ya llevan dos, tres periodos y que en sus comunidades son rechazados así que oportunidad hay pero no va a ser fácil ¿a quién tenemos Ronald? Gilbert Bertrán está con nosotros a través de la línea telefónica le damos la bienvenida secretario ejecutivo del partido nacional que nos dé detalles sobre la actividad de entrega de planillas de las tres corrientes que van a participar a lo interno del partido nacional don Gilbert Bertrán buenas tardes le saluda Ramón Ochoa bienvenido ¿qué tal don Ramón? un gusto para mí el poderle saludar un saludo a toda la gente que nos escucha a través del superestudioso programa estoy muy contento ahora aquí en el comité central luego de las 11 de la mañana hemos recibido la documentación del movimiento Juntos Podemos que presenta como candidato a la presidencia de la república a el doctor Mauricio Oliva Herrera a las 6 de la tarde estábamos esperando a la candidata Loreley Fernández que todavía no ha llegado al comité central pero tiene hasta las 12 de la noche como plazo perentorio para poder presentar la documentación que se requiere para poder participar a las 6 de la tarde tenemos entendido y esta información para los nacionalistas que estará aquí el candidato a la presidencia de la república o su movimiento por lo menos los que le denegue la Ritito Afura para el movimiento Unidad y Esperanza que presentará su documentación ante el comité central tendremos hasta las 12 de la noche a la espera para la candidata Loreley Fernández o para cualquier otro nacionalista que cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la ley y también por los estatutos de partida nacional así que listos para que iniciemos este proceso que finalizará cuando nosotros entreguemos el próximo 3 de diciembre un informe razonado al Consejo Nacional Electoral y sean ellos los que tomen ya como órgano electoral las riendas de este proceso que estará terminando como primaria de enferma en marzo del próximo 2021 Muchas gracias por atendernos Gilbert tienen un reto grande como partido hay un desgaste el estar en el poder hay militantes de su partido involucrados en actos de corrupción vínculos incluso en cortes internacionales de ex líderes o líderes del partido nacional con narcotráfico ¿Cómo van a ser ustedes para poder contrarrestar esta situación ya en una campaña política de elecciones generales? Bueno yo creo que sería equivocado de mi parte conocer los problemas que hemos atravesado en el partido nacional y esa palabra que usted tanto utiliza que es el tema del desgaste yo creo que es normal en el partido político pero también tenemos que entender que hay muchas caras nuevas en el partido nacional de Honduras con respeto obviamente a las viejas guardias y a aquellos grandes líderes que tenemos en los diferentes departamentos del país pero que estamos claros en que el partido nacional tiene que seguir siendo la mejor oferta democrática y estamos completamente seguros que la mejor oferta democrática para este país en nuestro instituto político lo demás será el pueblo hondureño que lo habrá de definir en las urnas pero sí estamos claros en que en los candidatos que tiene el partido nacional será el pueblo nacionalista el que decida quién es o la que va a ser el candidato del partido y trataremos y lucharemos para democráticamente poder seguir gobernando este país de la mejor manera intentando no cometer los errores que se pueden haber cometido en el pasado pero sobre todo tener claro que en la política el único que no se equivoca es el que no hace nada por eso es que otros partidos políticos los de oposición no se equivocan porque no hacen absolutamente nada nosotros en el camino podemos haber cometido errores pero no me cabe la menor duda también que el gobierno del partido nacional ha generado gigantescos cambios en diferentes sectores en inversión en infraestructura en seguridad social en el tema del pida mejor en el tema de seguridad que una gran parte de todo el gobierno también reconoce un antes y un después de este último gobierno nacionalista Don Kimberbert secretario ejecutivo del partido nacional ya hablamos de libre hablamos del partido nacional ¿cómo está la situación en el partido liberal don Carlos? pero antes tiene otro contacto Sí, previo a a darle paso a Don Octavio Pineda secretario general del partido liberal escuchamos al profesor Daniel Esponda que quiere referirse a la información que transmitimos sobre la situación de los institutos de previsión del país y en particular el magisterio le escuchamos profesor ¿cuál es la última decisión? Buenos días o buenas tardes Don Carlos y a su compañero en cabina en primer lugar decirle que nuestra posición es que aquí no hay rango para ninguna negociación no vamos a permitir tampoco que compañeros a nuestras espaldas puedan afirmar cualquier disparate la única vía que tenemos que tenemos los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado que cotizan al RAP es impedir que se apoye a hacer proyectos de decreto y que se retire del Congreso no vamos a caer en esa trampa de ir a diálogo ellos no quieren llevar a un escenario de hoy venir a discutir un proyecto de ley que llevaron a escondidas y a espaldas de las comisiones de inversiones de los institutos de previsión le quiero hacer un llamado a todos los trabajadores de Honduras que cotizamos a los institutos de previsión de aprobarse esta ley que va a drenar el 25% de los recursos de los institutos de previsión es ponerle la lápia a los institutos de previsión es garantizar la quiebra de los institutos de previsión y el Partido Nacional de Honduras lo que siempre ha querido hacer desde hace más de dos décadas es quebrar la previsión social que sostenemos los trabajadores en los institutos para privatizarla y eso no lo vamos a permitir también decirle don Carlos que tenemos procesos de unidad con compañeros de los otros sindicatos mañana hay una importante reunión con los demás trabajadores del sector público para hacer un frente común y enfrentar al gobierno en esta zona del Partido Nacional por destruir nuestros institutos de previsión muchas gracias profesor y suerte en esa lucha y buena esa idea de unidad muchas gracias profesor gracias al profesor Daniel Esponda que también es candidato lo vimos en las planillas hoy precandidato a disputado por la fuerza de refundación popular la iniciativa es muy excelente que hablen con los otros sindicatos del sector público del sector privado y las confederaciones de trabajadores y federaciones de trabajadores para que tengan una sola posición con esa idea de socialización si están en contra no hay nada que socializar estamos llegando casi al final del programa también hemos dialogado estimados televidentes y oyentes Ramón con el abogado Octavio Pineda Espinosa él es el secretario general del Partido Liberal les informamos estimados televidentes y oyentes que el Partido Liberal va a ser una fiesta y recordemos que tenía siete corrientes y solo tres se van a escribir que es Don Gianni Rosenthal Hidalgo su movimiento no recuerdo cómo se llama y Rescatemos Honduras de Don Luis Zelaya y el movimiento Esperanza Unidad algo así Esperanza de Don Darío Vanegas La Esperanza de Honduras La Esperanza de Honduras de Don Darío Vanegas y están instalando un escenario los que nos ven a través de Cuarto Poder y en las redes sociales de Cuarto Poder y TV Globo y a nuestros oyentes es toda la instalación de un escenario ahí en la plaza que tiene el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal Tenía extendido rumores que se escuchan que varias corrientes del Partido Liberal tuvieron problemas en las últimas horas para terminar de formar sus planillas en Santa Bárbara en Copán y en otros departamentos pero escuchemos a Don Octavio Pineda Don Carlos Bueno de hoy al 3 de diciembre pueden quitar pueden poner los que ya están inscritos no están fijos porque los dueños de las corrientes pueden cambiar y poner ya cuando ingresa al tribunal no se puede cambiar solo con el permiso de la persona pero escuchemos al abogado Espinosa Gracias el día de hoy viernes 13 vence el pedido para que todos los movimientos internos del Partido Liberal presenten sus planillas y sus requisitos el primero en hacerlo será el día de hoy el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo a las 5 de la tarde el movimiento recuperar Honduras a las 7 de la noche y el movimiento Esperanza de Honduras del diputado Darío Banegas a las 8.30 de la noche esto requiere después una revisión interna para ver si se cumplieron los requisitos establecidos por el reglamento interno del Partido Liberal y la otra revisión correspondiente para los cargos de elección popular y en 20 días posiblemente el 3 de diciembre se traslada esta información al Consejo Nacional Electoral Cuando habla de requisitos internos además de lo que comprende la ley como partido ¿cuáles? Sí Bueno nosotros hemos señalado que en primer lugar deben recogerse como señala la ley electoral en el caso del Partido Liberal 18.863 firmas debe estar organizado 10 departamentos de los 18 departamentos del país un mínimo de 150 corporaciones municipales la planilla de diputados al Parlamento Centroamericano al Congreso Nacional y autoridades partidarias que es Consejo Central Ejecutivo los convencionales Consejos Departamentales y Consejos Municipales que es lo que le corresponde al Partido Liberal en su proceso interno además de las solvencias correspondientes por las contribuciones ordinarias y extraordinarias que ha aprobado el Central Ejecutivo Hay un elemento para información el televidente y el oyente cuando se habla de organizar un departamento digamos Francisco Morazán tiene 27 municipios se puede presentar una planilla solo con 20 Bueno como le acababa de comentar el requisito mínimo es que estén organizados 10 departamentos o sea que pueden presentarse solo 10 departamentos organizados a falta de 8 y 150 corporaciones municipales o sea que podría suceder que Francisco Morazán no vengan las 27 corporaciones municipales pero precisamente para eso hay después de hoy un término de 20 días que es precisamente que se utiliza para terminar de presentar esa información Para el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal que haya habido tanta corriente pero ahora solo se describen tres sin embargo no encontramos adhesiones al movimiento Recuperamos Honduras del ingeniero Luis Lair Bueno yo creo que adhesiones de cabezas de otros movimientos no han habido han habido adhesiones de mandos intermedios y de simpantizantes y votantes y de también autoridades a nivel departamental y a nivel municipal los otros movimientos que existieron que llegaron en un momento a ser 6 inclusive 7 se han ido fusionando algunos con el movimiento de Diana Rosenthal otros con el movimiento de Darío Banegas y obviamente en el caso del movimiento Recuperar Honduras como es el movimiento que yo considero que es el más fuerte pues obviamente la incorporación de muchas de estas personas será posteriormente el proceso electoral interno el movimiento Recuperar Honduras ya está completamente organizado y precisamente por eso porque el movimiento que está más fortalecido es que no ha tenido adhesiones de cabezas pero si ha tenido adhesiones a niveles de mandos intermedios simpatizantes y votantes Su experiencia política nació en ella creció en ella su padre el profesor Rafael Pineda Ponce era un experimentado político e incluso un gran hombre conciliador del partido liberal la unidad de este instituto político después del proceso La unidad es un requisito sine qua non para que el partido liberal pueda tener éxito en un próximo proceso electoral yo personalmente considero que quien gane el proceso electoral interno tiene la necesidad y tiene la obligación política y moral de unir primero al liberalismo para después poder unir a la oposición y con esa alianza o esa buena coalición de partidos de oposición poder vencer a la narcodictadura pero es obvio que quien tenga las riendas después del proceso electoral interno en el partido liberal tiene que unir a los demás movimientos internos y tiene que unir a todo el liberalismo hasta allí lo manifestado por don octavio pineda espinoza quien es el secretario general del partido liberal a partir de las 5 de la tarde como les hemos mencionado tienen toda una instalación para festejar y recibir a sus precandidatos a la presidencia que se inicia el trámite legal jurídico para llegar a las elecciones del 14 de marzo del año 2021 y el último domingo de noviembre a las elecciones generales antes de despedirnos está con nosotros Pedro Joaquín Amador líder de la corriente 5 de julio del partido liberterio de fundación que tiene una breve denuncia pero tenemos menos de un minuto porque ya estamos sobre tiempo se va a inscribir la corriente 5 de julio que la lidera el doctor Nelson Ávila como precandidato a la presidencia de la república Pedro Joaquín buenas tardes buenas buenas tardes un saludo a Carlitos Paz y a ustedes en cabina queremos aclararle al público general a la militancia nuestra de nuestra corriente y al partido liberterio de fundación que el movimiento 5 de julio es la última corriente que se va a inscribir a las 7 de la noche no a las 4 de la tarde como algunos globos donde han salido yo no sé quienes han estado hablando o con mala intención no sé no tengo pruebas que han estado diciendo que el 5 de julio se iba a inscribir a las 4 no es cierto nosotros somos la última corriente porque así lo decidimos y además el abogado Guillermo Galeas nos llamó a que se lo hace del partido que nos dijera a qué horas iban a entregar la planilla y nosotros le dijimos bien claro y le dijimos que a las 10 de la noche se iban a presentar el movimiento 5 de julio perfecto y así que quiero aclararle eso porque ahí andan huevos ondas y aclaramos nosotros somos como serios en decir las cosas y como somos serios estamos diciendo el horario que es a las 10 de la noche perfecto la última corriente que nos vamos a inscribir y estamos listos ya muchas gracias Pedro Joaquín entonces con eso dice que el movimiento 5 de julio si va a presentar requisitos hoy a las 10 de la noche a las 10 de la noche bastante tarde para la cobertura de los medios de comunicación para la movilización del militante del simpatizante pero son decisiones de cada movimiento le reiteramos los partidos a partir de hoy tienen 20 días hasta el 3 de diciembre no es subsanar sino que todavía pueden hacer cambios ya no queremos que vaya julano de propietario sino que de suplente cuidado con los borrones los borrones los líderes negocian como si una posición y después aparecen otra hay que ser hay que ser realista hoy estuvieron diciendo que ya entregaron los 298 municipios algunos movimientos que eso no es verdad pero pueden incluso el departamento que está incompleto porque no le llegó la planilla de Intibucá no llegó la planilla de Belén Hualcho en Ocotepeque pues tiene todos estos días para ir a organizar y la traer ya cuando ingresan reitero al Consejo Nacional Electoral ya el borrón tiene que hacer con su actualización o sea yo tengo que renunciar una vez presentada la planilla yo tengo que renunciar para que puedan sustituirme después del 4 de diciembre ya a partir del 4 de diciembre usted está inscrito para participar solo que usted renuncie es que pueden sustituirlo se nos fue el tiempo don Carlos se filtra la planilla ya de don Wilfredo Méndez candidato a la presidencia de la república lleva a Fernando García como designado presidencial María Luisa Borjas como designada presidencial y quien es esa joven de abajo Cristian si me ayuda que no miro el nombre Beberlin Rocío Seracio Portillo esa es la planilla presidencial de don Wilfredo Méndez va a competir María Luisa Borjas por la coordinación de libre contra don José Manuel Zelaya Rosales le recordamos que don María Luisa Borjas es el tercer movimiento en el que anda de uno en uno yo creí que se iba a quedar y que iba a ser la lideresa del POR pero esa señora como que sale de uno y ya tiene agarrada la mano el otro y si no se agarra ya está con los pies buenas tardes buenas tardes el observatorio del poder y el pulso.hn presentó cuarto poder y